Hoy en la comisión tocamos el punto del Parque Soradiente Shumota y también el colectivo de reunión con su alberca, la Lulita Gómez que básicamente consiste en pedir a la seguridad pública municipal la intervención para los indígenas dentro y fuera del NUEV contaban anteriormente con una base afuera del inmueble sin embargo la ola de violencia que muestra esa zona nos ha afectado el Parque Soradiente Shumota sobre todo y bueno, en el último mes nos han robado dentro de la instalación algunos aparatos, alguna posión de alumbrado y también artículos de limpieza y por estas razones solicitamos de una manera muy especial a la seguridad pública para poder contar con su apoyo ya fue aceptado esa petición y bueno, solo es para esperar que se dé y también que las cámaras de seguridad pues estén conectadas al servicio y eso es lo que se comprometió la seguridad pública y bueno, esperemos que en un plazo mayor a un par de semanas ya esté funcionando todo esto ¡Gracias!